Este video es patrocinado por OneFootball, la mejor aplicación para los futboleros donde puedes informarte de tus equipos, selecciones y competiciones favoritas. En OneFootball encontrarás noticias, estadísticas, análisis y más. Además es una aplicación 100% gratuita disponible para Android y iOS. Ya sabes, descarga OneFootball con el link que te dejo abajo en la descripción del video. Gary Medel habló en extenso con ESPNF Show, y uno de los tópicos abordados por el pitbull fue el paso de Reinaldo Rueda y Martín Lazarte por la dirección técnica de la selección chilena y el caso peluquero en la Copa América. No sé cómo explicarlo, no teníamos idea de juego, no se adaptaron los técnicos a los jugadores que tenían y nos pasó factura, no sabíamos si defendíamos o si presionábamos, y perdimos muchos puntos en casa. Nos pasó con Rueda y Lazarte. Jugábamos porque tenemos jugadores buenos, pero nos pasó la cuenta. A lo mejor no tenían los jugadores para salir a presionar, pero entonces pongamos una idea de buena defensa contra ataque, pero no teníamos ninguna idea clara. Fue indisciplina lo del peluquero porque no podíamos meter a un peluquero y lo metimos igual, pero él da a entender otra cosa, aseguró Gary Medel.